Un día voy a quedar yo tiesa, chueca, aquí de tanto coraje que hago con estos videoingos Ya no voy a hacer videos así, hermanas, porque me pongo triste Adiós, señores, chingús, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume, comadres 2019 fue un año bastante duro para los kpopers Porque 2019 nos agarró así de la peluca y todavía no conforme con eso Nos agarró a cachetadas con el taconazo de aguja Porque durante 2019 pasaron demasiadas cosas dentro del mundo del kpop Unas buenas, unas malas Durante este 2019 lastimosamente nos tuvimos que despedir de varios idols de kpop Y que su partida de este mundo nos tomó por sorpresa, nos voló la peluca A raíz de eso y porque el día 18 de diciembre de este año Se cumplieron dos años del fallecimiento de Jonghyun, ex integrante de SHINee Decidí hacer este video recordando a aquellos idols que ya no están con nosotros Porque vamos a estar hablando de aquellas partidas de idols coreanos que marcaron a la industria Así que si ustedes se quieren enterar, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal, comadres, ya saben, es bien fácil Le pican aquí abajo al botoncito que dice suscribirse Y activen la campanita de notificaciones para ver si la comadre YouTube les avisa Porque YouTube últimamente anda muy loca no queriendo avisar acerca de los videos No olviden también compartir este video, darle like Sin duda hermanas, las noticias acerca de las partidas de idols de kpop de esta vida Pues nos han dejado bastante shockeados en los últimos días, en los últimos meses y en los últimos años Pero todo esto no es nuevo dentro del kpop De hecho, una de las primeras partidas de un idol de kpop que fue muy sonado ahí en Corea del Sur Fue hace ya varios años, el primero de diciembre del año 2008 Cuando el integrante de un grupo de kpop llamado M Street Se había encontrado sin vida en su estudio de grabación Y es que la partida de este idol marcó un antes y un después Dentro del mundo del entretenimiento coreano Porque resulta que Lee So Hyun, que es como se llamaba este idol Había sido víctima no solamente de la presión que ejercía en aquel momento la industria del kpop Pero aunado a eso, el tema de la crisis financiera que estaba viviendo Fue lo que lo llevó supuestamente a tomar esta decisión Y es que días antes del fallecimiento de este idol Se había informado que él había invertido todo su dinero, todos sus ahorros Y además los ahorros de su familia y de sus amigos En un negocio que al final de cuentas no prosperó Y que se vio afectado por la crisis financiera que se vivió allá en Corea del Sur en el año 2008 La partida de este idol fue un tema bastante sonado allá en Corea del Sur Por la forma en la que fue encontrado Y por la forma en la que se desarrolló todo el contexto alrededor de la partida de este idol Hermanas, el hostigamiento, las críticas, las malas opiniones Y todo el odio generado por los internautas coreanos viene desde tiempos inmemoriales Porque por allá del año 2007 también hicieron de las suyas Cuando allá en Corea del Sur se informaba que la cantante Hur Joon O mejor conocida como Yutni Había sido encontrada sin vida en una de las habitaciones de la casa de su madre Lo que informó la policía coreana en aquel momento Es que esta cantante pudo haber tomado esta decisión Debido a toda la presión que el público dejaba caer en ella A los malos comentarios, a las malas opiniones Por eso es que les digo que el público coreano Ha estado desizañoso desde mucho tiempo antes atrás Y no han aprendido la lección Pero parece que les encanta ver este tipo de noticias a esa gente En aquel momento esta cantante que además tenía un futuro muy prometedor Dentro de la industria del K-Pop Dejó una nota de despedida dentro de su sitio web En el que puso algo así como de que estoy tomando un camino Que no elegí yo y que desconozco Fue la forma en la que la hermana se despidió Por otro lado, varias de las partidas de los idols de K-Pop de este mundo Han sido originadas por accidentes Uno de los accidentes que más llamó la atención Durante la década pasada Fue que uno de los integrantes de un grupo llamado Monday Kiss Tuvo un accidente muy fuerte de motocicleta Y después de haberse recuperado Después de haber estado en el hospital Y de recuperarse parcialmente Volvió a tener otro accidente En el que lamentablemente pues ya no sobrevivió Esto sucedió por allá del año 2007 y el año 2008 En el 2007 fue cuando tuvo el primer accidente Y en el 2008 fue cuando tuvo el segundo accidente Ya con un resultado pues fatídico hermanas Y si hablamos de accidentes y partidas Que han marcado el mundo del K-Pop Uno de los peores accidentes que ha habido en la historia del K-Pop Fue el accidente que tuvieron las chicas de Ladies Code Por allá del año 2014 Y es que recordemos que este grupo de chicas Se trasladaba de una presentación Y durante el trayecto en la carretera Sufrieron un fatal accidente En el que lamentablemente Dos de las integrantes del grupo Pues tuvieron que partir de este mundo Y es que estas chicas además de ser empoderadas Además de cantar hermoso Y de tener un grupo que iba en ascenso Hacia el éxito Las chicas tuvieron que pausar sus actividades Durante dos años En lo que se recuperaban de todo el shock emocional Y de toda la situación que habían vivido Y es que no era para menos hermanas Porque además de ver partir a dos de sus compañeras del grupo Porque resulta que en el momento del accidente Dos de las integrantes del grupo Resultaron muy muy heridas Y fueron trasladadas a un hospital Las dos integrantes de Ladies Code Que partieron de este mundo Fue Eumbi y Rise Si ustedes quieren enterarse de este tema Pueden buscar los videos Aquí en el canal que hice en aquel momento Nada más pongan Ladies Code Shiro no Yume Y les van a aparecer Por otro lado comadres Todos los que somos fans del K-Pop Sabemos que antes de que un grupo debute En una agencia O de que un idol debute Ellos tienen que pasar semanas Meses E incluso años Preparándose Para poder debutar Y durante este tiempo En el que son aprendices Son sometidos a grandes cargas de trabajo Pues resulta que ese fue el caso de Asojin Una aprendiz de una agencia Que había soportado muchas cosas Que había estado buscando en diferentes agencias La oportunidad de debutar en un grupo Cuando ya estaba A punto de debutar en la alineación De un grupo Fue sacada de la alineación Y debido a toda la depresión A la que la llevó esta decisión Fue que esta chica decidió Pues partir de este mundo A los 22 años Hermanas Yo siempre les digo Al K-Pop Esconde detrás cosas bien horribles Y esconde cosas demasiado oscuras Que a veces es mejor Ni enterarse Porque una nada más Viene a hacer el coraje A estos videos Comadres Y regresando al año 2004 Hubo un accidente Que marcó ese año La industria del K-Pop Y que hasta el momento Ha sido uno de los accidentes También más aparatosos Dentro de Corea del Sur Y es que resulta Que en aquel año Un grupo masculino de K-Pop Llamado Wanted Estaba dirigiéndose A una de sus presentaciones Y su manager Con tal de llegar rápido Miren De que le metió el acelerador A la camioneta En la que iban En una autopista Fue a tal grado Que llegó la velocidad De la camioneta Que se estamparon Contra otro camión Y desafortunadamente Tres de los chicos De este grupo Resultaron fatalmente heridos Pero uno de ellos Pues partió De este mundo Comadres El integrante De este grupo Que partió Fue Seo Ye Ho Y fue uno de los accidentes Que más marcó Al K-Pop En aquel momento Porque además Se trataba de un grupo De K-Pop Que iba en ascenso Era un grupo Que estaba trabajando Durante 2018 Creímos Que iba a ser un año Pues relativamente Bueno para el K-Pop Pero durante la primer mitad De 2018 Se informaba Que el integrante Min Woo Del grupo 100% Había partido De este mundo A sus 33 años de edad Había sido encontrado En su casa En Seúl Aparentemente Lo que informaban Las investigaciones De la policía En aquel momento Es que había sufrido Un ataque Al corazón Pero en aquel momento Recuerdo Que veníamos Apenas superando Lo de Jonghyun Y viene Y sucede Todo esto Y entonces Así como que Quedamos Así Y hablando Justamente De Jonghyun Una de las partidas De K-Pop Que ha marcado A la industria Por completo Fue la partida De Jonghyun En el año 2017 Y es que Esto nos tomó Por asalto A todo mundo Porque resulta Que el pasado 18 de diciembre En fecha De Corea del Sur Se cumplieron Dos años De la partida De Jonghyun Ex integrante De Shiny Y por lo cual SMJM Sus fans Los demás compañeros De grupo Dedicó mensajes En memoria De Jonghyun Porque además Este señor Este grandísimo señor Nos dejó Unas canciones Bitch Que no se imaginan La cantidad de canciones Que escribió Que compuso Y que además También cantó Grandes éxitos Como por ejemplo De Lee Hai O de Ayu Fueron compuestos Y escritos Por Jonghyun Además de canciones Que le dejó A SMJM El legado musical Y personal Que Jonghyun Dejó A la industria Del K-Pop Y a los fans Es enorme Yo recuerdo Que durante 2017 Todo mundo estaba De que ya planeando La natividad Cuando de repente Todos los medios De comunicación Coreanos Empiezan A informar Acerca de la partida De Jonghyun Y se volvió Una noticia internacional Que acaparó Los reflectores Y que además Sentó precedentes Para que las agencias De K-Pop Empezaran a tomar Más conciencia Acerca de los Padecimientos De sus idols Y prestaran Más atención Tanto a la salud Física Y mental De los idols Que estaban Bajo su manejo En aquel momento Pasaron demasiadas cosas Hice varios videos Acerca de este tema También Si ustedes los quieren buscar Desde las investigaciones De la policía Los comunicados De su familia Las reacciones De sus amigos Fue un tema Demasiado mediático E incluso Muchísimos fans De Jonghyun Se quejaron Y estaban indignados Y muy molestos Con la agencia Porque para empezar SMJM Se hizo la loca Después de eso No tuvo el cuidado Necesario Durante el funeral Y la despedida De Jonghyun Y terminó Filtrándose todo A los medios De comunicación Pero el que la noticia De la partida De Jonghyun Se haya hecho Tan viral Ayudó a confirmar Que el público coreano Que los internautas Coreanos Y que toda la cantidad De opiniones maliciosas Mensajes maliciosos Que les dejaban A estos idols Era un factor importante En todas las partidas De varios idols De K-Pop Y si hablamos De 2019 Comadres El 2019 Fue un año Fatal Al parecer Ya íbamos sobreviviendo Ya íbamos saliendo De este año Cuando de repente Se nos anuncia La partida De Zully Porque no podíamos creer Que una mujer Tan empoderada Y tan chingona Como Zully Hubiera partido De este mundo Y que poco tiempo Pasó de la partida De Zully De este mundo Cuando nos enteramos Que la hermana Kohara Había también Partido de este mundo Presionada Por todo lo que Estaba sucediendo A su alrededor Yo admiraba mucho A Zully Y a Kohara Y la sigo admirando Demasiado Por la fortaleza Y porque eran Dos mujeres Bien empoderadas Eran dos mujeres Bien chingonas Y fueron dos mujeres Que hasta el final Decidieron ir en contra De la corriente En contra De todo lo que La sociedad Les estaba diciendo La partida de Zully De Kohara De este mundo También fue un grito De desesperación Y un grito De ayuda de ellas Dos de decir No nos están viendo No nos están viendo No nos están ayudando Y en vez de eso Nada más nos atacan Nada más nos lanzan Comentarios de odio Y fue un grito Desesperado De decir Ey Sociedad Bitch Música Mundo coreano Todos Volten a ver Miren lo que está pasando Volten a ver Y dense cuenta Que el K-pop No son colores Nada más El K-pop No son canciones Que se pueden bailar Para que ustedes Puedan ver eso En la pantalla Suceden todas Estas cosas detrás Y mientras ustedes Están bailando Con una canción Que está teniendo Cientos de millones De vistas De este lado También están pasando Cosas horribles Y que las agencias Realmente se preocupen No solamente Por la salud física Sino por la salud emocional Y mental De todos sus idols Que los preparen Y que estén listos Para apoyarlos En caso de De presentar indicios De una situación Similar a la de los Últimos tres idols De los que hablamos Porque yo siempre Les he dicho comadres La industria de K-pop Busca dinerito Cuando las agencias O cuando las personas Poderosas detrás De estas grandes compañías Ya no generan dineritos Desechan a los idols Como si fueran un kleenex Los botan Por allá Y los dejan Y lo hemos visto Y todos nos damos cuenta Cuando un grupo Ya no es rentable Que hacen Lo meten a la bodega Lo meten en una caja Y se va a la bodega Y lo hemos visto Con grupos Que durante mucho tiempo Generaron grandes cantidades De dinero Para sus agencias Como por ejemplo Wonder Girls Como por ejemplo 21 4 Minutes Girls Generation Cuantos grupos De K-pop Hemos visto Que cuando ya no son rentables Cuando a las agencias Ya no les sirven Cuando ya no dejan El dinerito Sin ninguna consideración Con una mano en la cintura Agarran Los desintegran Y cada quien para su casa Lamento que tal vez No haya sido un video Como el que yo quería hacer Pero es que al final de cuentas Cuando empiezas a leer Y a ver Y veo las imágenes De Zuli Luego veo las imágenes De Kohara Y veo las imágenes De Jonghyun Digo Wey Que pedo con los internautas Coreanos Que pedo con los fans latinos Que pedo con toda esa gente Que nada más Está dejando odio Que su comentario Pueda llegar hasta este put- Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Pues nada El beso para todos ustedes Comadres Bye Bye